Si tan solo ese monstruo no estuviera por aquí... ¡Oh, por Dios! ¡Por de... ¡Oh, por deus! Hola, amados y magas. Espero estén listos para una nueva aventura.exe porque el día de hoy vamos a estar jugando Sonic.exe Finished Nightmare. Este juego forma... Bueno, es una demo, primero que nada, y forma parte de una trilogía de juegos creados por Jace Coise. Es un creador muy conocido de Sonic.exe. Es más, ya hemos jugado uno de sus juegos, que es el Nightmare Beginning. Bueno, este juego continúa la historia del Nightmare Beginning justo al final cuando, según recuerdo, Exelior mataba a Tails, a Robotnik y a Knuckles. Todo para como que meterse dentro de Sonic, ganar su mente, controlarlo y continúa justo después del final malo, ¿no? La historia. Así que vamos a verlo. Estoy emocionado. Oigan, tiene mucha calidad, al parecer. Así que vamos a jugar. Tenemos dificultad canónica o normal. Voy a jugar en normal porque para mí que canónico va a ser bien complicado. Así que vamos a ver, ¿eh? Ahí está, ha atrapado a Sally, a Creamy y a Amy, este pesuñín del Demon. Ya está controlando a Sonic, por lo que vemos, ¿no? O sea, ya lo tiene. Dejavu se llama esta parte porque veo ahí en la pantallita, en la cajita del juego. ¡Oh, por Dios! ¿Mató a Cream? ¡Oh, por Dios! Ahí está Sonic. ¡Oh, por Dios! Los controló a todos. ¿Qué está pasando? ¿Quién le hará frente a Sonic.Demon? Tengan cuidado, pesuñines. Los quiere atrapallar. ¡Oh! ¡Dios mío! Ok, están como que... Ahí está Tails Demon. Los han liberado. Es como que lo que pasó al final. ¡Oh! Ok, mataron a Knuckles. ¿Qué está pasando, mis maguelos y maguelas? No lo sé. No lo sé, pero algo está pasando. Le han ganado a los .exe, al parecer, nuestros amiguitos se han ido corriendo. ¿Sonic está asustado? ¿O bueno, Accelior? No sé, se asustó. Está un poco triste. Tails está derrotado. Knuckles también. Y Robotnik no lo vemos por ningún lado, ¿eh? ¡Oh! Se escaparon todos. ¡Se escaparon todos en el anillauri! Claro que sí. Se quedó mirando el pesuñín. Ok, apareció una pantallita. La simulación se ha restaurado, dice. ¿Todavía no has tenido suficiente? ¡Bueno! Te puedo dar una última ronda. ¡Apestosos! Dice. ¡Ulala! Ok. Le va a dar una última ronda a los pesuñines. Ok, ¡qué bonito! ¡Miren esto! ¡SaliX Finish Nightmare Icon! Como ustedes ya se imaginarán, el juego supuestamente tiene varios finales, varias locuras. Hay otro juego que es la continuación de este que se llama Sally.exe Ice of 3 que seguramente también lo vamos a estar jugando por el mes del horror, mis maguitos y maguitas. Así que si quieren que estos episodios lleguen así, como metralleta, uno tras otro, ya saben qué hacer. Apoyen, no sean pesuñines. Apoyen con esos pulgarcitos arriba y vendrán los episodios, pues. Oigan, don Pesuñas. Muy bien. Vamos a jugar, ¿ok? Play. De frente, ¿ah? Let's go. Ok, vamos a elegir a uno de los tres personajes. Comenzaremos con señorita Amy. Vamos a empezar con Creamy. Con Creamy la pesuñuela, pues. ¿Cómo no? Nasty Paradise. Paraíso apestoso se llama esto. Ok. Señorita Amy. Señorita Sally. Oh, no. ¿Dónde están? Oh, no. ¿Dónde están? Escaparon del Demon y ahora estás perdida, amiguita. Por lo que veo. Qué bonito, ¿eh? Tenemos tres vidas. Podemos hacer una especie de dash con X. Bueno, ya no. Ya no puedo volar. Ok, ahí está de nuevo. Ok, con X dashamos. Bueno saberlo. Y también podemos volar con sus orejitas, pues, ¿no? Típico de señorita Creamy. Oh, ok. Eso estuvo un poco pesuñín. No lo vi venir. No lo vi venir. Give up. Oh, por Dios. Lo están torturando a la pobre... Me gusta, oigan, ¿saben qué? Me recuerda mucho al Spirits of Hell, ¿ah? Justamente el Spirits of Hell lo jugamos y lo completamos en el Halloween pasado, mis maguitos y maguitas. Así que este Halloween ya meritaba jugar otro juego similar. Y si tienen otros juegos de Sonic.exe que quieran que probemos, que no hayamos probado por aquí, mis maguitos y maguitas. Por favor, háganmelo saber. Déjanmelo en los comentarios que vamos a seguir jugando .exe. No crean que no, ¿eh? No crean que no, Petsuñines. Tengo miedo de las espinas, ¿ah? Porque hay muchos saltos de fe por aquí, ¿ah? Me ponen un poco nervioso los saltos de fe. Ya no puedo subir, ¿ah? Ojito, ojito. Aunque podría, si es que apunto hacia arriba, creo, ¿no? O sea, no quiero saltearme... Saltearme nada. No, no puedo. Ni modo, hay que bajar nomás. Hay que bajar, Doña Creamy. Ok. Estamos como que en una zona nevada. Uh, la, la. Ahorita viene el Demon, ¿eh? A perseguir a Creamy. Ah, no, es Sally. ¿Qué demonios? Apareció justo ahí. Oh, se encontraron. Rapidito. Señorita Sally, estoy muy feliz de que esté bien usted. ¿Sabe dónde está la señorita Weimi? Error. ¡Oh, por Dios! Que compra a Colombo Tova. Mi ton das, Lizzie, mon de don't work. Me eut, fruit, hanging, amperando. I like my troll. Mi vero, loot, am del hotel. Bueno, incoherencia. Solo incoherencia. Hola, Creamy. Estoy muy feliz de verte también. No sé dónde está Amy, pero sé que tenemos que salir de aquí. El demonio viene por nosotros. Él estará aquí pronto. Sígueme. Oh, por Dios. No la sigas, por favor. Señorita Creamy, no es buena idea, ¿ya? Pero no me queda de otra más que seguirla. A menos que rompamos esto. ¿No? ¿No puedo? Ok. No, no puedo. Bueno, creo que solo me queda seguir a Sally y morir, probablemente. Es como una simulación. Esto algo raro, ¿no? ¿Qué está pasando aquí, ah? Algo muy extraño está ocurriendo aquí, mis maguelos y maguelas. Muy extraño. Aquí está. Salgamos de aquí. Oh, ok. No confía mucho, ah. Creamy. Ok. Nos metimos en el anillo. Es el anillo rojo. O sea, ¿no ves el color, doña Cream? ¿No lo ves? Se está llevando la base del demon. Pues. Amiguita. Oh, por Dios. Te engañó. Oh, no. Este lugar de nuevo. Si tan solo ese monstruo no estuviera por aquí. Oh, por Dios. 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 Todo se fue al demon. Ah, por favor, no me mates. Ok, no entiendo bien qué está pasando. Pero lo único que sé es que Creamy ya se fue al demon. Es bien rápido en morir la primera Creamy, ¿eh? No te preocupes, pequeña rata. Todo fue de acuerdo al plan. Así que te dejaré regresar a tu dimensión esta vez. Considera que este es un regalo generoso de mi parte. ¿Qué? O sea, Sally hiciera de verdad. ¿De verdad? ¿Por qué cambió de color, Sally? Sale de aquí antes de que cambie de opinión. ¿Qué? Pero y Creamy la vas a abandonar. Oh, por Dios. Le importó poco o nada a Creamy, ¿eh? Le importó poco o nada a Doña Creamy. Regresaré a tu dimensión en una semana. Disfruta el tiempo que te queda. Rot o Rat. No sé. ¿Le dice rata o le dice púdrete? Algo así. Ok. Ok. Solo quedan dos ahora. Se murió... Entiendo... Creamy, ¿no? Bueno, elijamos a... Doña Amy ahora. Vamos con Doña Amy. Doña Amy Vertas. Oigan. Último instante se llama esto. Ok. Ok. Hay una sombra Demon ahí. Tenemos una Niyauri Demon. Ok. Apareció Doña... Doña Amy. ¿Dónde estoy? ¿Dónde están los otros? Acabo de perderlos en un momento tan crucial. Maldición. Debo encontrarlos rápido. Oh. ¿Quién eres tú? Oye, regresa. Uh-la-la. Miren. ¿Qué demonios? Oh. Wow. Me puedo trepar. Qué buenísimo. Tiene una pistola. Y podemos usarla como plataforma. Oigan. Eso sí que está bueno, ¿eh? Esto sí que está bueno, mis maguitos y maguitas, ¿ah? Podemos escalar padres con esta pezuñuela. Uh-la-la. Ok. Ese es un muñeco de Tails. Oh, por Dios. Oh, por Dios. Ok. Ya perdí todos mis Niyauris casi, ¿ah? Ah. Ok. Oh. Oh, por Dios. ¿Qué es eso? Es un Tails todo hecho basurita, ¿no? No sé qué está pasando. Lo único que sé es que tengo que escapar de aquí, ¿eh? Puedo hacerle daño a los enemigos. Oh, la metralleta. No. Oh. Dios mío. Oh. ¿Qué pasa? No te asustes, amiguita. Es una simulación. Oh. Le quitaron la cabeza. Oh, por Dios. ¿Qué? ¿Perdí? Ah. La acribillaron horrible. Ok. Bueno. Miren. No entiendo bien qué está pasando. Lo único que sé es que está bueno, ¿ah? Está bueno el jueguito. Eso sí les voy a decir. Si me preguntan qué está pasando. No sé qué está pasando. Pero está bueno. Parece que estamos como que en la fortaleza de... De Exelior, ¿no? Tratando de escapar con Doña Amy. Bueno, pues. Hay que esquivar las metrall... Ah. Me hicieron basura. Las metralletas son el problema, ¿ah? Las metralletas son el verdadero... El verdadero problema, mis maguelos y maguelas. Ajú. Ya. Bien esquivada la metrall... ¡Ah! ¡Oh, por Dios! No la puedo romper. ¡Oh, por Dios! Me va a morir. Me va a morir. ¡Oh, por Dios! Me queda dos de vida. ¡Oh, por Dios! ¡Oh, Dios mío! Me agarró el guardia. Oye, está... Está bien complicado, ¿no? Está a lo que uno diría bien complicadito, ¿eh? ¡U la la! Ok. Solo puede elegir a Sally. Se murieron todos. Creo que voy a sacar el final malo. Probablemente, ¿ah? O sea, no sé cómo salvarlos ni siquiera. Pero de hecho hay manera de salvarlos, ¿ah? Saturación eterna se llama esto. Ok. ¿Ah, qué? ¿Qué es este lugar tan... Tan... Con tanta... ¡Fuck! Con tanta pezuñada. Chicas, ¿dónde están? ¿Están aquí? ¡Maldición! Tengo que encontrarlas antes de que sea demasiado tarde. ¡Oh! Por Dios, ¿qué pasó ahí? ¿Pero qué demonios? Parece que los escudos han dejado de funcionar. Por alguna razón. Bueno, tengo que lidiar con esta locura yo sola, dice. Ok. Bueno, no tiene poderes, Sally. Parece, ¿ah? Ok, apareció un Demon. Un Fantasmin. ¡Tú! Tu alma no es de aquí, pero debería estar aquí. Deja que la saturación te lleve. ¿Qué eres tú? ¿Qué es este lugar? Yo no quiero ser saturado. Quiere irse. Ah, no. Él no quiere ser saturado. Quiere irse. Sí, me gustaría irme. ¿Puedes decirme dónde está la salida? Por favor. Tu alma es amarga. Nos gusta lo amargo. Deja que la saturación te lleve. En realidad preferiría que no. Me tengo que ir. Lo siento. Siento haberte molestado, Fantasmon. Y se va corriendo la pezuñuela, ¿no? ¡Oh, qué criatura tan extraña! ¿Era un fantasma? ¿El espíritu de este cementerio? No me siento... No me siento bien en este lugar. Un sentimiento muy extraño de frío y miedo. Me está comiendo los huesos. Necesito salir de aquí. ¡Oh, por Dios! El fantasma otra vez. ¿Sientes un poco de culpabilidad de la muerte de tus papis? Veo tu alma. Si no hubieses liderado los Freedom Fighters, Eggman no habría atacado a tus padres. Deja que la saturación te lleve. Solo ella te ayudará a limpiar tu alma de este pecado. ¿Esa es una campana que está sonando? La amargura de tu alma nos llama. ¡Déjate! ¡Entrégate! A la saturación o vete, dice. ¿Qué es la saturación, amigo? ¡Oh, por Dios! Los fantasmas. Están por todos lados. Parece que no hacen daño a los fantasmas, ¿eh? Simplemente hay que correr... Hacia la amargura del alma de Amy. ¿Es canon eso que Eggman mató a sus papás? ¿Dónde salen los cómics o qué demonios? ¡Oh, esta es una casa en el medio del cementerio! Parece abandonada. No quiero entrar. Pero, más que eso, no quiero quedarme aquí. Este lugar está maldito. Siento como si fuera la única alma viviente en este lugar. Y todos esos fantasmas quieren que yo me una a su ejército. Es como si quisieran agarrar mi alma y sacármela del cuerpo. Por alguna razón no lo hacen. Es como si estuvieran esperando algo. Esta saturación. Parece que es algo... Es como una deidad para ellos. De cualquier manera, parece que mejor me meto en la casita. Mis nervios... Acaba de decir que no quiere entrar, pero ahora sí va a entrar. Está loca. Mis nervios están de punta. Y algo me dice que es peligroso quedarme aquí. Ok, entremos, amiguitos. Espero no muramos nomás, ¿eh? Ulala, qué bonito. Estamos en la casita Demon. Ok, es una casita bien diabolo. A ver, vamos a ver. ¡Pik! Ajá. Podemos entrar y ver, ¿no? Podemos como que observar o entrar de frente, ¿eh? Qué interesante, mis maguelos y maguelas. Seguramente ahorita nos tragan, ¿eh? Seguramente ahorita se tragan a Doña Sally, ¿eh? Ok, no puedo subir. ¿What? ¿Y ahora? ¡Oh! ¿Qué dice acá? Por favor, sígueme si quieres escapar. Si no, eso te encontrará. ¡Cuti! ¡Oh, por Dios! ¡Cuti! Ok, quiero seguir a Cuti. ¿Dónde está Cuti? ¿Dónde anda Cuti, por favor? ¡Uh! Apareció otro... ¡Uh! ¡Lala! Por acá. Vamos. Vamos a escapar. ¡Oh! Ok. ¡Oh, por Beus! Se apaga la luz, se prende la luz. Eso está bien creepy, ¿eh? El episodio más creepy. El episodio más creepy, Berto. ¿Qué dice acá? Ese es el lugar más seguro de la casa. Mi nombre es Cuti. Si quieres salir de aquí, tendrás que seguirme. Necesitas ir con mucho cuidado. Si eso te encuentra, estarás perdida. Voy a tocar la campana si estás cerca de ti. Escóndete y cierra los ojos. No debe verte y tú no debes sentir... Y no debes sentir que lo están mirando. Espero que puedas manejarlo. No quiero quedarme aquí mucho más tiempo solo. Avanza hasta el guardarropas del costado para seguir avanzando. Cuti. Oh, por Beus. Ok. Ok. No sé qué es lo que me está persiguiendo, pero es algo dimen, ¿eh? Oh, por Beus. Necesitas subir un piso. Cuti. Ok. Cuti es un genio. Nos está diciendo los datos. Pero estoy bajando, Cuti. No debería, ¿no? Oiga, Don Cuti. C. Dice que apriete C. Ok. Agarré el trampolín. Ah, lo puedo colocar donde quiera. Oh. Oh. Cuti, por favor. ¿Es mi imaginación o acaso veo algo? Sí. ¿No me reconoces? Señorita Sally. Esta voz parece la voz de Krim. Krim, ¿eres realmente tú? Oh, por Dios. Oh, por Dios. ¿Quién eres tú? ¿Por qué tienes miedo, señorita Sally? Soy yo, Krim. Quiero comer. Tengo hambre. Dame algo para comer, señorita Sally. Dame saturación. Dame tu corazón. Tu delicioso y amargo corazón. ¿Qué? ¿Mi corazón? No, por favor. Pensamientos. No me puedo mover. Este miedo ha atrapado mi cuerpo. Ok. Se la tragaron. Tiene que haber manera de salvarnos, ¿no? Perdí. RIPO PIPO 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 PIPO. Game over. Ok. Perdí, ¿no? Bueno, aquí estamos. No sé si estás aquí porque no tienes habilidades o porque no estabas planeando pelear de verdad. Pero de cualquier manera estás aquí. Probablemente esperabas algún final. Bueno, puedes llamarlo el final del game over. Te veo más tarde, mortal. O no. Depende de qué tan bueno o malo seas. Ulala. Ok. Bueno, hemos comenzado sacando el peor final, mis maguitos y maguitas. Vamos a seguir jugando este joyón. No se preocupen. Vamos a sacarle, espero yo, todos los finales. Pero para eso necesito su apoyo, Pesuñines. Su apoyo. Así que ya saben, apoyen con sus pulgarcitos arriba. Y con su alegría. Y con sus comentarios que seguiremos dándole. Claro que sí. Por ahora, vamos a mandar los tres saluditos. They'll be there. El primer saludo para el Pepauri. Que dice, grande, Pepe, trayendo más terror. Y el terror va a seguir tu tranquilo, hermano. El segundo saludo para Diana Marina Ríos Pacheco. Que dice, qué buen juego. Espero que sigas así jugando más temas de terror. Saludos. Seguiremos. Y el último saludo para Amity de Alola. Que dice, estos juegos de Inca Games dan cero terror. Pero los adoro. Igual yo, igual yo. A todos ustedes les mando un enorme, enorme abrazo. Ya nos estamos viendo, amados y magas. Los quiero mucho. Cuídense. Hasta la próxima. Chaucito.